Música Te pareces tanto a mi Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces Y tú crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quise más problemas por tener Que no vas a ir con ella Está bien, yo no me acuerdo Te dice aunque seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Es que no me daba cuenta Y lo que pasa es que ya no quise más problemas por vos Soy una tonta que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden Y que los dos entienden Y crees que no me daba cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo creo Y yo creo más Y yo creo que no me daba cuenta Que a pesar de tu traición Que te di la oportunidad de que recapacita es que no me daba cuenta lo que pasa es que ya no quise más problemas por tu amor se dio una tonta que te quiere y que se enamoró de ti no sabe lo que le espera piensa que va a ser feliz inocente pobre amiga no sabe que va a sufrir sobre aviso no hay engaño y sé muy bien que ya te vas dile a esa que hoy te ama que para amarte nada más que para eso a ella le falta lo que yo lo que yo tengo de mal cuando pareces tanto a mí que no puedes engañarme que no puedes engañarme muchas gracias 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 gracias